mexicanas y mexicanos espero que tengan una muy bonita noche hoy sábado 30 de 20 de mayo puse 30 por dios se me fue pero es sábado 20 de mayo del año 2023 mis hermanos se hizo una gran exhaustiva tarea algo que parecía imposible se expropió parte de lo que es ferrosur en el ritmo de tehuantepec carlos salinas está involucrado en esto junto con los hombres más ricos de méxico y de hecho ya de los más ricos del mundo nosotros no podíamos seguir permitiendo que se dieran concesiones desde la época neoliberal de carlos salinas todo lo que era de nosotros estamos hablando inclusive minas de oro de cobre de plata se entregó a particulares pero carlos salinas tenía un grupo predilecto todo ese grupo se hizo no millonarios mis hermanos lo que le sigue ni siquiera tocan el suelo puro helicóptero porque señores el presidente dijo ya basta y recupera gran tesoro de méxico con ayuda de la marina armada de méxico estoy feliz orgullosa de que está aquí campechaniano muchas gracias felicidades gracias me eché varios programas uno de sabina berman sobre el tema de germán larrea estuve investigando me vi la vivió la biografía de carlos salinas y de los hombres más ricos de méxico yo pensé que eran empresarios que habían hecho las cosas bien que empezaron desde abajo y poco a poco fueron subiendo pero no es así o sea méxico hacía todo sus propias vacunas su gasolina etcétera entra carlos salinas y es el jefe de la mafia en el poder lo que dijo andrés manuel que con salinas se fue todo abajo bueno salinas dio concesiones que significa que antes eran del estado y salinas dijo que pues era más inteligente que en vez de que lo manejar el estado y las ganancias fuera para repartir a los mexicanos dárselo a un particular significa telcel teléfono de méxico prácticamente el área de comunicación telecomunicación se la dio a carlos slim quien hace rico slim carlos salinas luego canal 13 se lo da a otro salinas salinas pliego que hoy es el de tv azteca y falta una cosa los ferrocarriles de méxico y las minas a quien se lo dio a germán larrea casualmente estas tres personas son de los más ricos de son los más ricos de méxico el número uno es carlos slim el número dos es germán larrea y el número 13 salinas pliego quien los hizo carlos salinas de gortari hay que leer la historia la verdad está interesante la historia de nuestro país y aquí puedo darles un dato de cuántas concesiones se dieron en la época de carlos salinas en la época de cedillo de fox calderón peña nieto y andrés manuel el único presidente que no ha dado concesiones de ningún tipo porque hay concesiones mineras hay concesiones carreteras hay concesiones de todo tipo andrés manuel ha dado cero salinas pues ya verán 17 mil otro que dio cedillo 11 mil fox 15 mil felipe calderón 12 mil peña nieto 5 mil ya no dio más peña nieto porque ya no había que más regalar gabriel grajales campe eres fregón saludos a jaime grajales un fuerte abrazo entonces porque es importante decir esto porque la oposición ahorita está diciendo es que le robaron pobrecito germán larrea pobrecito no mis hermanos ellos nos robaron a nosotros pero les tengo un tesoro un tesoro que mucha gente quizás no haya visto y es andrés manuel en campaña electoral encontré el vídeo andrés sabían que este señor larrea el que les estoy mostrando cuando fue la elección del 2018 larrea le envió a todos sus trabajadores porque él es dueño de cinemex también de ferrosur de un montón de empresas les dijo a sus trabajadores que no votaran por andrés manuel que porque algo malo le iba a pasar al país encontré el vídeo donde el presidente le respondió en ese entonces era candidato por morena no era presidente es increíble como la historia cambia homero gucú que reduce el sueldo de los que reducen el sueldo de los médicos y enfermeras eso es mentira mi hermano de no han dado ningún comunicado muy bien quiero que vean este vídeo AMLO se lo advirtió a la rea hace 2018 19 20 21 22 23 hace casi cinco años que no vayan a equivocarse que no vayan a votar por nosotros comprendo su preocupación porque el manda rea ha sido de los empresarios predilectos de todo este periodo neoliberal un empresario y también un buen traficante de influencias es el segundo hombre más rico de méxico primero es slim es el señor la rea es el segundo dueño de minas y de muchos negocios en el país aparece en la lista de los hombres más ricos del mundo yo tengo que tratar este tema porque le tenemos que salir al paso a toda la campaña que han implementado para asustar al pueblo de méxico yo entiendo que yo entiendo que Germán la rea no quiera el cambio porque a él le ha ido muy bien él antes de Salinas no aparecía en la lista de los hombres más ricos del mundo él empieza a aparecer en esa lista a partir de que Salinas de Gortari le concesionó le concesionó le entregó le remató la mina histórica de Cananea en Sonora se hizo una evaluación en ese entonces costaba esa mina esa mina que estaba en manos de la nación que era una empresa pública dos mil millones de dólares y Salinas se le entregó en cuatrocientos millones de dólares luego se descubre que es la segunda mina más importante del mundo en esa época la mina de Cananea de hecho en época de pandemia la rea duplica su fortuna ahorita él tiene treinta mil millones de dólares cuando previo pandemia tenía como siete mil millones no la no la duplicó lo hizo de hecho hasta más lo que pasa que también su mamá está metida y otra fortuna es de ella bueno Velasco Campe se acaba de decomisar treinta y nueve toneladas de la blanca colombiana en el puerto de Ensenada Baja California no te creo eso con CEMAR a ver no a ver neta a ver CEMAR Baja California a ver a ver a ver no sería entonces el decomiso más grande en Ensenada Baja California lo voy a buscar mi hermano una disculpa una disculpa pero sería el decomiso más grande de toda la historia de coca así que lo voy a lo voy a investigar entonces la mina de Cananea en ese entonces eran dos mil millones de dólares de ese entonces estamos hablando del año noventa y cuatro aproximadamente para que usted se dé cuenta de de esto buena vista de cobre en Sonora mina cielo abierto propiedad de Grupo México el Grupo México en pandemia les digo que sacó más de diez mil millones en ganancias no fueron para nosotros él compró la mina prácticamente esa mina es la segunda más importante y el cobre es un mineral estratégico imprescindible para todo tipo de electrodomésticos porque conduce muy bien la electricidad ¿quién creen que compra la mayoría del cobre? Estados Unidos China también y la mina está en México y se la dio nada más y nada menos que Salinas a la rea ese señor es al que dice la oposición que le que nosotros le estamos quitando algo él nos quitó primero porque toda la oposición como es posible pobre Germán ha de estar llorando porque Andrés Manuel le quitó parte de Ferrosur ese señor se lo se lo clavó todo primero ¿cómo pueden defender una persona que nos quitó eso? para que lo lo pongo la historia porque mucha gente luego se se destantea cuando le dice algún primo ya viste que el presidente expropió y tú ching que van a decir los empresarios los empresarios se van a ir mis hermanos este señor tiene dinero para diez generaciones viviendo como multimillonarios todos los que estamos en este chat nos podría mantener ese señor solo y se quito una cana del pelo a todos nosotros para que no trabajemos toda nuestra vida con todas nuestras familias y le sobraría dinero a borbotones ese es el que andan defendiendo a Germán Larrea por dios por dios entonces quiero mostrarles a todos ustedes qué pasó esa mina de Cananea qué parte del Istmo es el que se le está quitando este tipo muy bien aquí tenemos el Istmo de Tehuantepec tenemos también el Tren Maya y tenemos él es dueño de Ferrosur tenemos el color rojo el color amarillo un intermitente que es color rojo y el color verde si se dan cuenta ustedes en el Istmo de Tehuantepec del lado de Veracruz hasta Puebla hay un color verde unas líneas son las vías de Ferrosur lo único que queremos es la parte que corresponde al Istmo de Tehuantepec todo lo demás se le queda vean cuánto tiene ese señor tiene concesionado prácticamente todo Puebla la mitad de Oaxaca Veracruz lo único que se está agarrando es lo que pasa del Istmo color rojo o sea ese señor le sobra y aparte eso se lo agandalló quién se lo dio Carlos Salinas se deberían de expropiar las minas claro que sí bueno pues ese señor me puse a ver la historia sabían que él solo tenía tres fotos es una persona ya adulta que mide más de 1.90 y solo hay tres fotos de él ha cubierto todo su historial ese señor nunca pisa el suelo siempre anda en helicóptero y ese señor fue que ustedes vieron ahorita Andrés Manuel respondiéndole en la campaña 2018 porque él le pidió a todos sus trabajadores de Cinépolis Ferrosur Grupo México Las Minas que no votaran por él saben por qué porque yo no sé qué les pasa a esos señores pero con el dinero que tienen que no se lo van a gastar quieren más yo creo que es una enfermedad mental porque sinceramente teniendo el dinero que tiene Germán Larrea que es para mantener a generaciones enteras gastándose millones al día ese señor podría quemar un millón de pesos al día y es como que no le quites nada tiene 30 mil millones de dólares o sea ese tipo para qué quieren yo no logro entender para qué quieren más si nunca se lo van a gastar pero bueno la cosa que quiere más y el presidente le quitó con la Marina lo hizo de madrugada no dieron ningún tipo de noticia fue total top secret y por eso la oposición está llorando de que le van a le va a pasar lo mismo a todos los empresarios como vieron en el video ese señor primero prácticamente nos chamaqueó a nosotros nos quitó las minas nos quitó muchas cosas así que no se le está haciendo esto a una buena persona no tienen llenadera Homero Goku lo que mencioné de la reducción de sueldo hubo un foro de la enfermería en México hace 7 días en el canal del Senado en el minuto 1.5106 pueden decir misa mi hermano pero no van a bajar el sueldo de nadie eso sería mi hermano ahorita tendencia nacional y todos los opositores estarían sacándosela al presidente ya viste le bajaste el sueldo al contrario quien fue el primero que protestó pues quien creen miren ustedes quien está como loco un amigo de ellos Claudio X González la expropiación de tres vías de propiedad del Grupo México en el Istmo de Tehuantepec argumentando bla 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 está molesto Claudio X suben las fotos que como es posible que haya mandado a la Marina Armada de México yo con todo respeto mis hermanos Germán Larrea estuvo con el presidente días antes y se fue de Palacio Nacional ya les pasé el video y estaba así como que X seguramente no llegaron a un acuerdo y pues les voy a decir una cosa el presidente lo ha dicho siempre él no le gusta poner solo la primera piedra quiere poner la última como Grupo México se ha estado haciendo pato dijo el presidente saben que yo quiero entregar el Istmo este año seguramente se pusieron de mamilas no queremos más dinero queremos esto aquello ah no hay negociación no expropiese y se expropió que querían que hicieran habrá dicho el presidente la verdad quien necesita dinero el pueblo la zona de Oaxaca está sumamente empobrecida esto los alzaría el tema de Guerrero de Chiapas Veracruz Campeche Tabasco le beneficia al pueblo y por un tipo que no que le sobra el dinero me voy a poner a a este a esperar que les digo una cosa yo sé que los cuatro que continúen la la transformación Claudia Noroña Adán o Marcelo van a continuar lo sé pero la neta cuando se trata de obras prefiero que las termine el presidente porque luego viene otro y dice no este la completamos después no 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 queremos este obras a medias está bien lo que hace el presidente que se terminen en su sexenio no no queremos nada que se quede a medias así que el presidente tomó esta decisión de hecho me gusta mucho lo que publica Jorge Naredo que comenta AMLO declaró de utilidad pública a Ferro Sur y apegado a la ley indemnizó a Grupo México así que tampoco es que se los hayan quitado gratis este provocó escándalo en la oposición dicen que ya somos la que así comienza el comunismo y las inversiones se irán así son gritan y patalean ya casi nadie les hace caso pues sí es que ellos pueden decir misa de hecho están que piensan los empresarios del golpe a Grupo México se quedarán callados ante el abuso potencial eh hablan como si le hubieran quitado algo a una persona que ha trabajado desde abajo que lo consiguió con sus propios méritos y esfuerzo me estás diciendo que un tipo que se agandalló la mina de Cananea que se ha hecho el hombre más rico segundo golpe más rico de México y que aparte le dieron concesiones por doquier este vía férrea le quitan un cachito hasta mucho era para que le quiten todo pero bueno ya saben que no se lo quitaron es más yo yo les puedo asegurar que todos los que defienden ese señor muchos de ellos ni tienen casa propia ni carro propio ese Germán Larrea tiene estaba viendo su historial la otra saben que se pelea se peleó con con otro rico para ver quién tenía el avión más grande luego se pelearon quién tenía el yate más grande o sea ese señor poco les interesa a todos los que lo están defendiendo de la oposición hasta les debe valer chetos ese señor ahorita se puede hacer hasta una cama de puros billetes y dejarlos ahí olvidados en el en el hotel y no pasa nada está podrida en dinero y lo están defendiendo les da vergüenza a estos tipos de verdad hasta enoja que hagan eso Grupo México informa al mercado que formalmente acerca la expropiación de la acción y cae un 4% eso no es nada para él así que mis hermanos es una locura y por qué nosotros necesitamos tanto el itzmo campechaniando bueno quiero que vea esto es una locura venta de autos el primer trimestre de cada año vean cómo está nuestra venta de autos en 2023 quiero que vean bien esta datos totalmente públicos de hecho el financiero lo subió el INEGI y el AMDA vean esto porque nosotros ahorita estamos teniendo una subida exponencial decían caímos totalmente en 2020 por la pandemia pero vean esto pum para arriba se fue México ahora nosotros queremos que en el itzmo de Tehuantepec va a haber 10 parques industriales llenos de naves industriales se genere allí mucho trabajo mucho empleo yo les he comentado que crecerá tanto el itzmo de Tehuantepec que habrá gente del norte del país que se pase a vivir al sur quizás a algunos les dé risa pero no así va a pasar y se van a acordar de este video van a decir oye si pasó como era antes toda la gente de Oaxaca se venía para acá y ahora somos nosotros yéndonos al sureste porque el país hay un problema de población a partir del Estado de México Ciudad de México y para arriba todos los estados están llenos de gente pero saturadísima y el sureste está vacío la gente en su momento todos se fueron a vivir al centro y norte para buscar mejores oportunidades pero ahorita que están súper llenos tienen tráfico todo el tiempo las casas están carísimas la comida está carísima porque como son ustedes muchos ahí en el centro y norte pero tenemos todo un país tenemos todo el sureste para que puedan vivir Tabasco Chiapas Oaxaca Campeche y mientras se desarrolle gracias al itzmo y tren maya y que haya buen empleo pues aquí se van a comprar casas que les va a salir muchísimo más barato la comida más barata no tanto con gestionamiento vehicular porque no hay tanta gente y van a tener menor estrés les van a tener paz eso es lo que lo que está buscando el presidente entonces ahorita somos los principales socios de Estados Unidos y con el tema del itzmo vamos a hacer grandes negocios con los países asiáticos que requieren el paso del itzmo para venderla toda la costa a este Estados Unidos ahorita es nuestro segundo socio comercial aparte de segundo socio comercial de Estados Unidos es Canadá desbancó Canadá en 2022 a España de segundo socio comercial de nosotros entonces reitero no sé cómo es que están defendiendo a Germán Larrea a los opositores es una ridiculez ese señor ni los debe de pelar usted los opositores se está riendo pero mis hermanos se hizo algo positivo y el presidente Andrés Manuel López Obrador es lo que está haciendo algo por el bien de los mexicanos quitarle un poquito a un rico no pasa nada darle a millones de mexicanos un mejor futuro eso lo vale todo así que mi presidente siga haciéndolo a ver si le quita la mina de cobre también y quítenle las minas de plata y oro estaría buenísimo mis hermanos gracias a los moderadores a los amigos de YouTube a cada uno de ustedes por su tiempo Dios me los bendiga cuídense mucho yo soy Capechaneando y les invito a ver mis otros videos y les invito a ver